Bueno, nosotros somos una organización con representatividad a nivel nacional. Tenemos presencia en 19 estados de la república. En el caso de su estado de Yucatán, el licenciado Tufí es quien nos representa aquí en Yucatán. Además, coordina otros tres estados en esta parte del país. Y específicamente en el tema de acá de Yucatán, de Mérida, traemos diferentes programas. La verdad son pocos porque el gobierno federal ha reducido el número de programas y de apoyos para la sociedad. Y bueno, nos hemos estado ocupando en traer lo que existe o lo que hay en estos momentos. Uno de ellos es el programa de jóvenes construyendo el futuro. Ese programa ya lo escucharon hace un momento. Prácticamente es desconocido para la sociedad, para la gente, particularmente en estas comunidades alejadas. Y que significativamente va a beneficiar a todos aquellos chavos y chavas de 18 a 29 años de edad que no tengan un trabajo. Lo que queremos, lo que el presidente de la república quiere, lo que el gobierno necesita es que estos jóvenes sean productivos. Que aprendan a capacitarse para que de aquí a mañana puedan autoemplearse y puedan tener su propio negocio. Ok, platicas acerca de un apoyo de vivienda. ¿Qué consiste este tipo de apoyo? Son casas en algunos casos de 40 metros cuadrados, otros son de 60 metros cuadrados. Dos recamas, una cocina, un baño, un cuarto de usos múltiples. El baño viene con todas sus instalaciones desde su lavabo, su taza de baño, su tinaco, su regadera, su tubería para agua fría. En algunos casos para agua caliente también. Y ya trae su instalación eléctrica, su puerta y sus dos ventanas. ¿Cuáles son los requisitos? Ahí es muy fácil, copia de la credencial de lector, CUR, comprobante de domicilio, croquis de localización. La constancia que acredite la legal posesión de ese predio o terreno donde se habrá de construir la casa. Expedida por el comisario de Gidal o en este caso por la presidencia municipal. ¿Cómo te pueden contactar para adquirir ese apoyo? Será a través de cada uno de los liderazgos o de la estructura que tenemos en cada uno de los estados. En este caso, en este ejido, será a través de la compañera, la madrina, que le conocen así. Ok. ¿Algo más que desees agregar? Bueno, sí, también ya escuchando ustedes, también traemos otro tipo de programas. Por ejemplo, en el tema del ASADER, que tiene que ver con programas para la construcción de invernaderos, para la adquisición de maquinaria agrícola, etcétera, etcétera. Material vegetativo, semillas certificadas, etcétera. Lo que queremos nosotros y lo que hacemos nosotros es coadyuvar con los gobiernos. Nosotros muchas cosas hemos escuchado, las organizaciones campesinas, sin embargo, algunas son verdades, otras son mentiras. Lo que sí les puedo decir, nosotros hemos coadyuvado con otros gobiernos, PRIistas, PANistas, PRDistas, de izquierda o de derecha. A nosotros no nos importa el color. A nosotros lo que nos importa es que verdaderamente la economía comience a fluir en los diferentes sectores productivos, misma que se va a ver reflejada a nivel nacional, en los diferentes sectores productivos. Porque yo creo que más allá de estar en estos momentos señalando a algunas organizaciones, o a los gobiernos, o a algunos partidos políticos, lo que nuestro país necesita es solidarizarse y trabajar de manera conjunta, gobierno y pueblo. De lo contrario, no va a haber una mejora económica en nuestro país, y esto particularmente va a venir afectándonos en cuanto al tema de la delincuencia o la inseguridad, que es el sinónimo de la pobreza que se vive en nuestro país hoy en día. Ok.